... Continúa la investigación acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. A 17 días, concretamente 18 en realidad de su desaparición, siguen buscando algunas pistas. Por ejemplo, en dos semanas se van a conocer los resultados del ADN que han realizado sobre los cabellos que encontraron en la camioneta de Gendarmería. Y hay varias comunicaciones telefónicas desde dos celulares, propiedad del joven desaparecido en Chubut, Santiago Maldonado, que son elementos claves en el expediente que lleva adelante la justicia. El 2 de agosto, 24 horas después de la desaparición de Maldonado, un amigo contactó a uno de sus teléfonos de una compañía chilena. La llamada fue atendida, pero nadie respondió y se extiende durante 22 segundos y solo se escuchan pasos.